Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a hablar de las nuevas ofertas Flash. Hoy hemos madrugado un poquito más para ver estas ofertas y también veremos la oferta del día de ayer, básicamente, que todavía dura. Esto lo cambian aquí en mi país, no sé vosotros, a las 5 de la tarde. Así que luego por la noche, si veo que es una oferta interesante o hay novedades incluso en la página, os haría un nuevo vídeo. No os preocupéis, pero si veo que está tranquilo y que simplemente es una oferta normal, que puedo colgar en la parte de la comunidad, pues ya os la anunciaré allí. Vamos a ver el vídeo de hoy porque estaba realizando justo ahora un vídeo de Gembley que ya ha acabado el sorteo, entonces me ha parecido interesante sacaros ya lo que son las ofertas para que las aprovechéis cuanto antes. Y además porque voy a sortear al final de este vídeo 157 RLT pero solo va para las personas que invirtieron en Floki. Si recordáis, hace unos días hice un vídeo sobre Floki. Vamos a ver si lo tenemos por aquí en algún sitio. Aquí lo tenemos. Era este de aquí. Era que también hablábamos de ofertas Flash y un futuro concurso con la cripto Floki donde para participar simplemente tenías que rellenar un formulario diciendo que habías, creo que fue el fin de semana pasado, que habías invertido en Floki cuando había el porcentaje, ese extra que dieron para que pudieras invertir con esta moneda y además decir que yo era el que te había, digamos, mencionado en la noticia. Entonces básicamente participaron 5 personas. Así que esas 5 personas, si estáis atentos, pasad, si no os interesan las ofertas Flash, por supuesto, y todo lo demás, pasad lo que es al final del vídeo porque ahí veremos los resultados. Dadme un segundo. Vale, estas personas han sido Kao, han sido Penten, han sido Julian Tonatiuh, me ha costado, McGowan Oliver y OulrRCK. Creo que alguno ya había participado antes en algún sorteo de estos. Así que bien, estáis creciendo bastante en la página. La verdad es que veo bastantes que ya tienen bastante poder. Hay varios nuevos que, por supuesto, hacen las primeras inversiones, lo cual os ayudará también a mejorar la página. Y hay gente que ya es más veterana y que simplemente le da más caña. Como ya sabéis, y tengo que decirlo siempre, yo soy alguien free. No invierto prácticamente nunca. Invertí al principio y básicamente lo que voy haciendo ahora es ir jugando sin retirar ni nada. Simplemente seguir en la página el tiempo que dure. Y si al final pues aumento mucho mi poder, ya empezaría a retirar. Que lo he dicho, a partir de ahora que estoy ya a punto de hacer un año, voy a empezar a retirar algo simplemente para tener. Pero básicamente me estoy dedicando a jugar. Y no promociono las inversiones nunca. Pero por supuesto, cuando es el momento de algún concurso de estos, es que Rollercoin nos solicita, oye, si hacéis esta promoción de esta nueva moneda, pues tenéis la posibilidad de dar un sorteo en vuestro canal y así puedes regalar más RLT a toda esa gente que invierte. Entonces en esos momentos, por supuesto, que sí que me pongo el modo de promoción, porque básicamente es eso. Lo normal es invertir en eventos y crecer muchísimo, que por eso yo no avanzo en el juego, en rango al menos, porque todo el mundo invierte en eventos y yo no lo hago. Pero básicamente cuando hay lo dicho, estas ofertas de que luego obtienes un sorteo, a mí siempre me gusta recompensar a toda esa gente que ha participado gracias a mí. Así que pasad si queréis al final del vídeo y vamos a hacer un pequeño sorteo, pues como siempre con la ruleta, los que ya lo habéis visto la vez anterior. Simplemente pues vamos a ver qué premios tocan. Así que ahora sí, pasada esta intro, muchas gracias a todos los demás que me seguís también, que vamos subiendo suscriptores, pero subir mucho más rápido, porque Rollercoin nos está ofreciendo bastantes cosas, pero que solo le afecta a la gente que tiene más de mil seguidores. Así que yo espero que podamos colaborar entre todos, ya sabéis, ayudáis mucho dándole a like para que el vídeo llegue a mucha más gente y como que al final mi trabajo, digamos, son todas las noticias de Rollercoin diarias y básicamente pues darme opinión y ayuda también a toda la gente, espero llegar a mucha más gente, pueden ser 400 como millones, que al final ayuda a todo el mundo, tanto gente veterana como gente más nueva, al final son, por supuesto, noticias de Rollercoin, ya avanzamos todos juntos. Así que muchas gracias a todos de nuevo y seguid así porque así Rollercoin nos dará muchas más ventajas que podremos compartir con la comunidad como seguramente pues más sorteos que no sean solo a los inversores. Así que vamos allá. Lo primero que veremos hoy es la, digamos como siempre, por la oferta del día que se trata del Mertech MK4. Este no lo voy ni a comprar, de hecho no lo tenía ni abierto, vamos a abrirlo aquí en el Market para ver cuánto vale. Nada, como veis no merece la pena comprarlo aquí, lo están vendiendo a 0,2, es un minero que tiene poco poder, 6.450, creo que ya ha salido antes, también en estos días y se está vendiendo en el Market por 0,13. Así que si lo queréis por poder, lo cual lo recomiendo porque no tienen ni bonus, está mucho más barato en el Market que no en la oferta del día. Así que esto ya lo veríamos esta noche, no depende del horario para vosotros, yo a partir de las 5 veré qué nueva oferta hay. A ver si sacan ya lo que es el tercer coche, creo que sacaron dos coches ya y nos quedaría uno, no estoy seguro si van a sacar todos los coches, pero bueno, veremos qué oferta tenemos y lo he dicho, si merece mucho la pena hacer un vídeo dedicado exclusivamente a ella, lo haré, si no, simplemente lo pondré en la comunidad y ahí podréis ver cuál es la recompensa del día y si se interesa o no. No suelo usar mucho la comunidad, pero vamos a aprovecharlo un poquito ya que está. Vamos a aprovecharlo un poquito ya que está, lo he dicho. Así que vamos a ver, ahora sí, las ofertas flash. ¿Cuánto llevamos el tiempo? Bueno, 7 minutos. Vamos a empezar con las ofertas flash. Aquí las tenemos. Las ofertas flash duran 3 días, como siempre, independencia y seguimos con ello. Y tenemos la más cara de todas, el Roller Future, que son 500.000 GHz enteros y el descuento pues está muy bien, de 150 ha pasado a 70, pero como siempre vamos a buscarlo en el market. Tenemos que es bastante más barato, 61 se está vendiendo y aparte de esos 500.000 GHz, tiene un 3% de bonus. Lo veis, este minero es uno, lo de siempre, al final estos caros suelen ser, normalmente, no siempre, pero normalmente, mineros que vamos a tener en el futuro, sí o sí, que queremos tener en nuestra sala. Lo dicho, habrá gente que prefiera comprar primero estos mineros y luego ya ir generando poco a poco y comprando los básicos. Yo voy al revés, yo prefiero comprar primero lo que son los básicos, ir creciendo de bonus, que ahora os enseñaré que he comprado algún minero, y después ya más adelante, hacerme con estos mineros caros y entonces ya avanzar, pues mucho más en el juego, mucho más de golpe. Pero bueno, tenemos este que está muy bien, la verdad es que me gusta. Luego tenemos un nuevo minero, que es el Gridiron Glory, este son 208.000 GHz, no está nada mal, y lo están vendiendo por unos 28 RLT, esto del descuento os lo he dicho, es porque es un minero nuevo, tienen que ponerlo como si fuera un descuento, pero realmente le han puesto ese precio. Y si lo buscamos en el market, vemos que además, tiene un 0,5% de bonus, así que lo dicho está bien, que mineros con tanto poder, le pongan también un poco de bonus, para que podamos avanzar en el juego, y se está vendiendo ahora mismo, unos 25 RLTs. Es más caro, de nuestro presupuesto de 0 a 20, pero realmente, pues podemos llegar, a medio o largo plazo, a que estos mineros sean los mineros, a los que vayamos a dedicar, pues nuestro RLT. Evidentemente, lo he dicho siempre, yo miraría siempre a ver si hay algún minero, todavía que tenga un 1%, 1,5, 2, por estos precios, de 25 a 35 RLT, hay bastantes. Suelen tener, pues un poder un poquito inferior, a veces un poquito más, pero siempre es más recomendable, dedicar a buscar primero esos mineros, y luego ya más adelante, buscar unos que tengan, pues el mismo precio, pero un poquito menos de bonus, para crecer más en poder, y menos en bonus. Pero bueno, es un minero nuevo, está bien, me gusta que añadan, pues cosas nuevas, lo digo, con poder y bonus, así que aquí lo tenemos, será para más adelante, pero ahí lo tenemos, y luego tenemos, el JBS 144, este es un minero, que siempre ha sido un poco extraño, y al final, me lo he acabado comprando, lo siento, ha caído, es lo que hay, ¿por qué? Porque es un minero, de los básicos, entre comillas, que tienen 27.000 GHz, que es muy poco, como veis, pero tiene ese 1% de bonus, que nos ayuda a crecer tanto, sobre todo a estos niveles bajos, de lo dicho, de 0 a 20 RLT, entonces, ¿por qué lo he cogido ya? porque me tenía muy harto este minero, porque como veis, estaba vendiendo a unos 14, 17 RLT, luego bajaba un poco, luego subía a 15, después, no sé por qué, como que hay muy pocos, desaparecía el minero, y se vendía incluso, como veis aquí, a 24, y esto es lo que sale aquí, pero en realidad, yo lo he ido mirando, supongo que aquí solo salen las mejores compras, pero yo lo he ido mirando, y realmente el minero estaba muy caro, estaba con un 20 RLT, un poco más, de siempre, y a lo mejor, por lo dicho, estas compras, son de cuando bajaba, así milagrosamente, y alguien lo compraba, pero como que se estaba vendiendo a precios, tan caros, tan raros, a lo mejor, por la exclusividad, he decidido comprarme ya, olvidarme de hacerle seguimiento a este minero, y tener ya pues, un 1% más, por unos 10 RLT, que me ha costado 11, creo que me ha costado, ahora ha subido un poquito, pero más o menos eso, entonces bueno, lo he dicho, de poder no es mucho, pero el bonus siempre ayuda, a crecer más adelante, en la página, así que me he comprado ese minero, y ya que estamos hablando, pues también, me he comprado el Thinktronic, por fin me lo compré, lo tenemos aquí, unos 16 RLT, creo que me ha costado, realmente bajó a más, creo, bajó a 15, pero era una oferta flash, que quería aprovechar, no pude aprovecharla, y al final, pues lo típico, me quedé con las ganas, pensé que este minero, es uno que tienes que tener, sí o sí en el juego, puedes esperar, por supuesto, hay muchísimos más mineros, puedes esperar, a una siguiente oferta flash, para que baje el precio, pero yo lo mismo, he decidido comprarlo ya, subir un poquito más, para acabar la temporada, ya con crecimiento, todavía me quedan, pues son unos 40 RLT, para gastar, que esto básicamente, es lo que os dije el otro día, ya me han pagado el mes, por hacer los vídeos, que te pide Rollercoin, aunque hago vídeos, todos los días, así que realmente, deberían pagarme más, pero bueno, realmente nos dan eso, 50 RLTs, a la gente que tiene, menos de mil seguidores, así que bueno, simplemente, pues me he gastado, varios mineros, que podría haber esperado, perfectamente, a ofertas flash, al final, he aprovechado, una oferta flash, como ha sido, la del, este de aquí, el JBS, y he aprovechado, un poco el Zintronic, antes de que vuelva a subir más, si es que vuelve a subir, a esos 22 que valía antes, pues que lo típico, no lo sabemos, pero bueno, si vuelve a subir, pues ya lo tengo, si baja más, pues lloraremos, como siempre, y otra cosa, por supuesto, es que puedes esperar, a los mini eventos, acumular el RLT, para luego subir el multiplicador, y hacer los mini eventos, que como veis, pues yo he ganado un 2%, con estos dos mineros de bonus, y nada, unos 200.000, de base, por supuesto, eso hay que duplicarlo, porque ya tengo 161% de bonus, así que he ganado, pues esos 400.000, un poco más, y además he crecido 2% de bonus, así que como veis, no está mal, con solo dos mineros, por eso os digo siempre, que el bonus mola, pero evidentemente, lo mismo se aplica, para los mini eventos, si conseguís todo el mini evento, esto, con el bonus que tengáis, más los otros mineros, que vayan saliendo, ganáis, pues un petahash, dos petahashes, de base, solo, con estos pases, y después duplicad eso, si ya tenéis mal del 100%, así que sí, a pesar de que los eventos, es lo que más compensa, requiere inversión, o reinversión, pero muy grande, y además, tenéis bastante cantidad, la cantidad de RLT, así que no suelo hacerlos, de momento, los haré más adelante, espero pues poder ser, de esa gente, que va haciendo, mini eventos, todas las semanas, y los hace enteros, pero eso ya os digo, que va para mucho más adelante, y además, pues la gente básica, incluso invierte muchísimo, y como veis, a pesar de haberme comprado, dos mineros nuevos, y haber crecido, pues bastante, creo que estaba en un 158%, y he subido, pues eso 2%, bueno, más este minero, que me he comprado, por comprar, el Elven Magic, lo había encontrado barato, no lo tenía, y me ha subido, pues 60.000 más de poder, sumado un poco más, 120.000 de poder, y me ha dado un 0,5%, 0,55, no te doy seguro, ese es otro minero, que me he comprado, y por eso he subido, un poco de bonus, pero realmente, como veis, sigo exactamente igual, de, digamos, en la clasificación general, de Rollercoin, por lo dicho, eventos cada semana, gente que invierte, cada semana, ya teniendo mucho dinero, gente que invierte, cada semana, no teniendo dinero, pero a la larga, pues subirán más rápido, y luego podrán retirar antes, así que los free, pues estamos condenados, a mantenerlos, si podemos, e ir subiendo de poder, que eso sí que estoy muy contento, con la subida de poder y bonus, voy a haceros un vídeo, de aquí tres días, más o menos, justo antes de que empiece, la nueva temporada, para ver cuánto he subido de poder, esta temporada de bonus, que lo he mirado, y realmente me ha sorprendido, así que ya os lo mostraré, evidentemente no recuerdo, qué mineros he cambiado, pero bueno, a lo mejor lo podría mirar, un poquito también, pero la verdad, es que ha sido una buena temporada, de crecimiento, eso sí, de rango, lo he dicho, me he mantenido, bastante igual, pero bueno, vamos creciendo poco a poco, así que, ahora sí, vamos a pasar, a lo que es el sorteo, ya hemos estado, un ratito hablando, al final me gusta, hacer los vídeos, un poco más largos, que los otros creadores, pues para contaros, pues eso, con mi progreso, en rollercoin, ver las ofertas flash, que no sea simplemente, enseñaros las que las podéis mirar vosotros perfectamente, sino hablar un poco de ellas, ver si merecen la pena o no, también ver un progreso, un poquito de progreso, en distintos apartados del juego también, para ayudaros a crecer, en lo que podáis, y evidentemente, lo he dicho, yo no hago task, así que, no tengo estos 5 retes extras, cada semana, que cuando lo hice, la verdad es que subía muchísimo, pero me cansé de hacer tareas, pero es una recomendación, que también os hago, hacer tareas, porque merece mucho la pena, otra cosa es que no queráis, como yo, vos vagos, porque no me gustan nada las encuestas, me aburren muchísimo, y no las puedo ni hacer, ni viendo algo, porque al final, pues, lo típico, tienes que estar leyendo, o no leyendo, pero te cuenta, te ponen una pregunta trampa de esas, y adiós, así que prefiero leerlas, y al final, pues me aburro, así que bueno, pasamos al sorteo, para empezar, el sorteo, se trata solo de estas 5 personas, que son los que han hecho las inversiones, así que felicidades ya directamente a vosotros, porque como, bueno, este es mi segundo sorteo, pero como ya iréis viendo, pues me gusta, recompensar a la gente, que participa en los sorteos, para que no sea algo, pues, lo típico, ¿sabes? Ya que me has hecho caso, has invertido, en ese momento, que yo te he dicho que había esto, porque querías, evidentemente, eso siempre es lo primero, porque querías, pero también, pues, porque te he dicho que había ese evento, y que podías participar, entonces, me gusta recompensaros, ya que has hecho el esfuerzo, de invertir, ya tengas, pues, mucho dinero en el juego, o seas nuevo, bueno, os he aprovechado ese momento, así que, os habéis llevado 10 arletes, cada uno, solo por participar, esto, como ya iréis viendo, y visteis en el concurso anterior, evidentemente, dependerá de las personas, que hayan participado, esto lo estoy haciendo, porque de momento, pues, son pocos, la otra vez, no sé si fueron 20 personas, 10 personas, no estoy seguro, pero bueno, al final, pues, no están, han sido solo 5, así que, recompensas para todos, así que tenéis esos 10 de cada uno, lo cual ya hacen un 50 arletes, del total de 157, que me ha dado Rollercoin, para repartiros, luego he añadido un extra, que son 5 arletes más, para Venten, que básicamente, es por la mayor inversión, evidentemente, lo he dicho, me gusta recompensar, pues, a la gente, que se esfuerza, ya sea jugando mucho, cuando nos den, la posibilidad, de hacer sorteos, que no sean por inversiones, o ya sea, por eso, por hacer una inversión mayor, al resto de gente, que al final, pues, evidentemente, dependerá, de donde estés en el juego, vamos a ver, cómo vas, sí, como veis, Venten está, más o menos como yo, en unos 37, petahashes, y ahora mismo, creo que he subido a 38, pero estaba ahí, entonces, lo he dicho, como he hecho un esfuerzo, extra, invertido en el juego, para seguir creciendo, y lo he hecho, gracias a esto, de la inversión en Floki, pues, 5 reletes más, y luego, a McCowan Oliver, unos 12 reletes más, por ser la segunda persona, que más he invertido, al final, esto tenía que repartir, estos 7 reletes, que me sobraban, de los 57 reletes, que eran, y los 100 del sorteo, así que básicamente, pues, a vosotros dos, os ha tocado, una recompensa extra, y los demás, pues, la próxima, tampoco estoy diciendo, que invirtáis más, al final, solo es un extra, como ya veis, os habéis ganado, 10 reletes, simplemente, por participar, más lo que vayáis, a ganar ahora, en el sorteo, así que yo creo, que está bien, si tenéis, algunas nuevas ideas, para sorteos, futuros, por supuesto, esto estoy abierto, a opiniones, porque al final, pues, sois bastante nuevos, en este tema de sorteos, así que de momento, esto es para que tengáis, todos un extra, así que ahora, vamos a ver, esto no sé por qué, ah, porque me está sumando, esto de aquí, bueno, esto sería en 0, estos son, lo que voy a repartir, vale, el mayor, el premio mayor, van a ser, 30 reletes, el siguiente 25, el siguiente 20, el siguiente 15, y el último 10, así que como veis, todos, os lleváis un extra, al final, lo he dicho, no me gustaría, que solo de 5 personas, que habéis hecho el esfuerzo, una se vaya sin nada, aparte de estos 10 reletes, que oye, ya os da para un minero, pues me gustaría, pues daros una recompensa, a todos, por supuesto, y esto lo he dicho, a medida que la gente, pues participe mucho más, en los sorteos, a lo mejor, ya sí que no hay recompensas, para todos, porque dar un relete, a todos, no merece mucho la pena, pero esto sí, entonces, bueno, vamos a verlo, yo he puesto, vamos a buscar esto aquí, he puesto la ruleta ya, vamos a confirmar, que estén bien, está KO, está Benten, Julian, Mankowen Oliver, y Owl RCK, no sé por qué me cuesta tanto el Julian, si los otros son más difíciles de pronunciar, en fin, vemos que están todos, KO, Benten, Julian, Mankowen, y Owl RCK, y vamos a darle, a la ruleta, al final, simplemente, pues, le damos a comenzar, y no sé por qué no tira, ah, vale, porque le tenemos que dar el medio, primer premio, es el 30 reletes, así que, vamos allá, uy, Benten, ha estado ahí, a punto de triunfar, con todo lo que ya tenía, pero le ha tocado, a KO, he hecho una pausa, porque había abierto, sin querer, un Excel, que no podéis ver vosotros, que es el del mes, que no os lo pude mostrar, y lo tenía por ahí abierto, así que, KO, te has llevado 30 reletes extras, nada mal, 40 reletes en total, y digo en total, porque te voy a quitar de la ruleta, como se vuelve atrás, aquí, te voy a quitar de la ruleta, porque, lo dicho, cuando seamos más, a lo mejor, sí que hago premios, en plan de, que te puede tocar dos o tres veces, a la misma persona, pero al ser tan pocos, como que no, prefiero que todos tengáis, una recompensa, y listo, así que, ya podemos quitar estos 30, y esto, bueno, vamos a hacer la suma, bien esto, suma, es esta parte de aquí, gracias, ya tenemos los 30 repartidos, vamos a repartir ahora, los 25, así que, suerte, vamos a comenzar otra vez, más posibilidades, pero, vamos a ver, está ahí, ahí, siempre hace lo de justo, justo, que parezca que el otro, pero no, a Julian, le han tocado, casi abro otra vez, el Excel, te voy a cerrarlo ya, a Julian, le han tocado, los 25, el RLT extras, nada mal, unos 35 RLT, por este sorteo, está muy bien, luego tenemos, el siguiente premio, de unos 20, vamos a quitar a Julian, para que no tenga, tantas recompensas, vamos a elegir, y ahora lo mismo, más posibilidades de ganar, pero el premio es menos, creo que irá a Venten, ya, seguro, sí, claramente, para Venten, felicidades, tienes, los 20 RLT, has triunfado, bastante, 20 RLT, más los 15 de aquí, joder, 35 RLT, nada mal, nada mal, nada mal, igual que, que el Julian, y al final, es bueno, porque has invertido más, pues evidentemente, me gusta, recompensar más a la gente, pues que se ha esforzado, no he mirado, no recuerdo ahora mismo, o sea, a lo mejor habéis invertido, lo mismo, no, eso es, ya privado, es personal, así que bueno, simplemente era el que más, y listo, entonces, vamos allá, con los últimos dos premios, tenemos que, McOwen o Owl, así que vamos a quitar a Venten, vamos a comenzar, tenemos el premio de 15 RLT, así que, a uno de los dos, este será fácil, ver quién le toca, porque tarda bastante en girar, bueno, en realidad va bastante rápido la ruleta, ah, pues mira, justo, 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 a Owl, y ha sido como de milagro, al final son 5 RLT, más, tampoco nos podemos quejar, a Owl, le han tocado 15 RLT, y ya directamente, ¿quieres que te dé la ruleta? yo te doy a la ruleta, vamos a quitar a Owl, y ya a McOwen, le han tocado los 10 RLT, sí, muy bien, era solo la gracia, dale, tarda bastante, ahora, felicidades McOwen, te han tocado 10 RLT, que al final, bueno, ya tenías 2 extras, también, así que 22 RLT que te llevan, a Owl, que no le hemos mencionado, pues se lleva 25 RLT, así que nada mal, nada mal, y luego tenemos, pues que ya se han repartido, los 100 RLT del sorteo, más los 57 que han sido, pues a la gente que ha invertido más, básicamente, y a los que habéis participado, sobre todo, sobre todo participar, porque invertir más, pues algunos podrán más, algunos podrán menos, tampoco, pues me gusta, lo de hecho, promocionar, que invirtáis lo más posible, porque al final, luego os picáis en plan, ah, pues yo seré el siguiente que invierta más, y así me llevo un extra, no, como veis, el extra no ha sido gran cosa, al final, doy más premios a participar, que otra cosa, y por supuesto, los premios del sorteo, que ya se han repartido, así que esto, lo voy a enviar a Roller Girl, no sé cuánto tardará, en daros el RLT, primero, pues me tiene que leer, después confirmar, sabemos que tarda todo esto un poco, así que cuando lo tengáis, pues si, si nos molesta, me podéis avisar, en plan, ya he recibido el RLT, y así pues yo me aseguro, de que todos lo habéis recibido, y los que llegue, pues yo que sé, que pase un mes, o lo que sea, y todavía no lo hayáis recibido, me avisáis, y yo hablaré con Piero, o Roller Girl, y igual, que les den caña, y así pues puedan repartir, todos los premios, así que esto ha sido, todo por hoy, espero, bueno, que, ya que recibáis, las recompensas pronto, al final es bastante, realmente, es bastante un extra, que podéis utilizar, en comprar nuevos mineros, habéis ganado más que yo, por trabajar todo el mes, haciendo vídeos, pero bueno, habéis hecho una inversión, así que bueno, compensa, entonces, felicidades de nuevo a todos, vamos a cerraros por aquí, y nos vemos, lo dicho, esta noche, si hay una oferta, que merezca la pena, hacer un vídeo, o alguna noticia extra, que RollerCon nos haya sacado, que la verdad, es que aún no he mirado, las redes sociales, pero a lo mejor, esta noche, sacan algo, si sacan algo, haré otro vídeo, si no, ya nos vemos el lunes, para nuevos vídeos, por supuesto, de nuevos eventos, nos quedan dos días, cuatro horas, para que acabe este evento, y también, por supuesto, nos vemos, la semana que viene, importante, con estos tres días, que nos quedan de temporada, así que, dos cosas, como siempre, me repito mucho, pero dos cosas, tenéis que gastar el RST, antes de que acabe, en estos tres días, lo podéis gastar, el último día, no pasa nada, al final, pues, recordad, guardar un poco, de RST diariamente, para hacer la diaria, la diaria del último día, pues, para subir un poquito, más, en lo que es, el evento, como veis, yo estoy a puntito, ya, a conseguir, por fin, estos 7,5 RLTs, que me irán muy bien, y por eso, me he comprado el minero, del Elven Magic, básicamente, para luego, recuperar el RLT, y a este, pues, ya me da igual, porque al final, no he comprado el pase premium, así que, me da igual, este nivel, ya no voy, ya no voy a subirlo, así que, no pasa nada, este habría estado bien llegar, porque incluso, habría podido hacer la fusión, o vender dos mineros iguales, pero bueno, ya, no creo que llegue, creo que puedo subir, como mucho, un nivel, haciendo las diarias, y no las hago todas, porque, para qué, ya, ¿sabes? Entonces, lo dicho, tenéis que gastar el RST, aseguraros de recibir, todas las recompensas, posibles, de esta temporada, aseguraros también, pues, si os merece la pena, gastar esos 100 RLT, yo tengo un vídeo, de lo mismo, hablando del RST, lo que os podéis gastar, y también, de la temporada, que para mi gusto, pues, no merecía la pena, a no ser que estuvieras, en un nivel, pues, muy, muy avanzado, tirando al final, pero bueno, estudiadlo, a ver si os interesa o no, y lo dicho, buen fin de semana, nos vemos en siguientes vídeos, hasta la próxima.